Música Vas despacito, quiero que me lleves, voy al platanito Música Gozando montañas, caminos y puentes, un letrero dice el maguey de oriente Gozando montañas, los valles y ríos, esta gente guarda los recuerdos míos Música Con el alma quiero dejar un recuerdo, por eso me quedo en el chupadero Con el alma pido a cielo licencia, me bajo en el puerto, voy a la pendencia Mira como cambia la tierra bendita, de negro se pasa a coloradita Mira como cambia, se pinta bonita, estamos pasando tanta barbarita Música Camión, camioncito, que subes la tierra, quiero que te pares, ya llegué a mi tierra Camión, camioncito, que quiero decir, que ya que termina, llegué al porvenir En un momento continuamos, Grupo Lucero del Porvenir Música 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 Música